El reconocido cantante Luis Miguel alcanzó el éxito desde temprana edad, por lo que vivió entre escenarios y lleno de fans. En un programa de miembros al aire, el conductor Jorge, el burro Van Ranking, reveló un secreto sobre cómo le conseguía mujeres al sol tras sus conciertos. En una dinámica del programa aparecían imágenes de distintas celebridades y alguno de los conductores más cercanos a ellos debía relatar una experiencia que hayan pasado con los famosos. En la pantalla se puso una imagen de Luis Miguel y los conductores Mauricio Mancera, Paul Stanley y Raúl Araiza voltearon a ver a el burro Van Ranking. Pues este último ha destacado por la amistad que sostuvo en su juventud con el cantante. Aunque Jorge Van Ranking dudó sobre contar su anécdota, sus compañeros lo animaron para que revelara algún detalle de Luis Miguel. El burro Van Ranking recordó que el sol lo invitaba a sus conciertos y le daba un pase exclusivo con el cual tenía acceso a todos los lugares donde se presentara el cantante. El conductor de miembros al aire mencionó que en una ocasión en que Luis Miguel se presentó en Argentina lo acompañó y recibió un regaño por parte del cantante, porque le dijo que no podía cantar y llegar al mismo tiempo. Van Ranking se las higieniaba para invitar a mujeres al hotel donde se hospedaba Luis Miguel y llegaba al sitio con más de 20 acompañantes. No obstante, el conductor explicó que las mujeres lo seguían no por el poder de convencimiento o su rostro, sino por el pase a jacks que le daba el cantante. Luis Miguel disfrutaba de fiestas después de sus conciertos en suites lujosas de hoteles y estaba acompañado de mujeres hasta el amanecer. El burro Van Ranking también señaló que Luis Miguel no estaba contento siempre, ya que en ocasiones lo regañaba porque llevaba a muchas jóvenes. El también conductor de hoy y Luis Miguel fueron muy amigos hace años, pero con el tiempo se distanciaron y dejaron de frecuentarse. En redes sociales, el burro ha mostrado algunas imágenes en las que se le ve pasando buenos momentos al lado de el sol y en 2018 causó sensación una foto en la que se les ve juntos nuevamente tras encontrarse en un evento.